A esas vidas mis hermanos, amén Santo Jesús Bajo Bolivia te alaba Cristo Jesús Desde Beni Pompeo Santo Jesús ¿Qué le vas a decir con nosotros? No es suficiente conservador Más que mi palabra no me arrasó Vito que estás lentos pero estás aquí Dime cómo hago para yo sentir Creo que eres bueno pero he de mentir Y si no me cuesta me miento a mí ¡Las trompetas! ¡Canto Jesús! ¡Eso! ¡Fuerte! Yo te buscaba y no encontraba Buscaba el brillo de tu mirada Sin darme cuenta me equivocaba Era la forma que yo andé Vivía cayendo en el hielo Sin darme cuenta muerto estaba Moría tan lejos de tus pisadas No fue tu amor el que buscaba Busco y te cuento Eres tan cierto Grito tu nombre Dame tu aliento Alguien puede levantar sus manos y decirle ¡Fuerte! ¡Fuerte! Te llamo Te sigo Te llamo en mi corazón Porque mi vida está llena Y tú eres mi bendición Y tú eres mi bendición Te llamo Y no cambia sin eso Y no cambia sin eso Es necesario Que yo te buscaba diario Por lo de calvar Por eso te llamo y te sigo Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón Porque mi vida es tan llena, vos daré mi bendición Te llamo, te sigo, eres mi bendición Cristo es mi bendición Cristo de victoria Todos los que tienen pies, saltando junto conmigo En los montes, en los mar, exaltamos aquel trino de alabanza En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza Acabamos, acabamos Hacemos oír la muestra suave avanzada Con las manos y lo alto El santo que se cree tiene para siempre Subamos, doctora, en el monte del santo Subamos, doctora, en el monte del santo Es el gozo de toda benifliria Aunque la tristeza es el gozo En el monte del santo, en la tristeza es gozo Subamos, amor, 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 amor En el monte del santo, en los montes, en los valles Solo muchas gracias cavales sin leer ¡Eso! Escuche ¡Bicha! Baby la �esstrλα que he borrado esta canción Esta es la forma en que nosotros damos adoración Una canción con aire libre de la manganza Al mismo que ha cambiado mi lamento por la casa Y aunque no se casi sigo atorándolo Día tras día seguiremos exaltándolo Lo de mi canto, Dios santo Solo brevemente seguiremos exaltándolo ¡Júbilo! ¡Saltando mis hermanos! ¡Un, dos! ¡Saltando con su mirada y todo empieza hoy a temblar! ¡Imagina con toda su gloria llenando este lugar! No existe cadena, tampoco nieblaz que no pueda soportar Las debilidades, las devedad, todo ya se va a acabar Cielos abiertos, la gloria de Dios A los que se besan toda la creación ¡Imagina con ti! ¡Que te llenan los cielos, que llenan la tierra! ¡Que no es del mismo sol! ¡Que te llenan los cielos, que llenan los mar! ¡Que en toda la nación! ¡Tremoto, tremoto! Todo el frío comienza, que pleno, ¡tremoto! Todo el futuro comienza, que pleno, ¡tremoto! ¡Que en toda la nación! ¡Que en toda la nación! ¡Que se llenan los cielos, que llenan los cielos, que llenan los cielos! ¡Tremoto, tremoto! ¡Mum, Tremoto, tremoto! ¡Nada, no sé que la emoción truly Dios! ¡Schalfarte! ¡Cantar ah! ¡La gloria de Dios! ¡A su nombre! ¡Júbilo! 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 Tiembran los cielos, tiembran la tierra, cifras de mi gozón Tiembran desiertos, también los mares, tiembran toda la trinidad Te demoto, te demoto, todo lo que hoy comienza a quebrar Te demoto, todo el futuro hoy comienza a quebrar Te demoto, caes y me tos y caes, yo demoto, te demoto Nada resiste a la aburción, es la iglesia de Cristo Calla un grito de tu vida Tiembran los cielos, tiembran la tierra, cifras de mi gozón Tiembran desiertos, también los mares, tiembran toda la trinidad Tiembran la presencia de Dios, te demoto, te demoto, nada Te demoto, te demoto, te demoto, caes y me tos y caes, yo demoto, te demoto, nada izado, cortez y me tos y cincumbre 選lo, hasta atrás, hacia abajo Siento eres tu Jesús, a ti la gloria, la honra y el honor Mucho amo, más gran, tú y el occidente Santo Jesús sabe mi hermano sabe mi hermano